Quiero compartirles algo espectacular que está sucediendo en estos días, en esta semana pasó en la ciudad de Córdoba y es una cumbre que de verdad estuvo de nivel internacional y esto lo organizó Pollo San Antonio. Así que quiero que conozcan de qué se trató, quiénes vinieron, porque estuvo fabuloso. ¡Vamos! Se realizó con éxito el evento Summit Avícola 2023 de Grupo Pecuario San Antonio con el objetivo de lograr el desarrollo integral del personal a través del fortalecimiento de sus habilidades técnicas y humanas. Es una cumbre en donde a lo largo de tres días van a estar acudiendo 13 personalidades talla internacional en donde van a estar compartiéndonos todas sus experiencias, conocimientos en temas de productividad, en temas de finanzas y específicamente en temas técnicos en el ramo avícola. Va relacionado con uno de los valores del Grupo Porres, que es el desarrollo integral de las personas donde la capacitación y la formación son muy importantes para esto. Somos una empresa que estamos en un constante crecimiento y es muy importante la formación a nuestros colaboradores. Los ponentes fueron expertos reconocidos a nivel internacional como Alejandro Kazuga, Mario Pence, Brian Fairchild y Michael Zadig. Me siento tan bendecido, quiero dar gracias a Dios de que me hayan permitido dar mi ponencia y compartir con todos los colaboradores del Grupo Pecuario San Antonio todas mis experiencias y conocimientos. Lo que más me emociona venir a una reunión como esta, primero estar en San Antonio, una empresa que estoy aquí a 14 años conviviendo el día a día, pero lo más importante en conocimiento es que nosotros llamamos de educación continuada. Pero más que eso, poner todos juntos para fortalecer la pasión, los deseos de ser diferente y esta empresa en este canto de México tan importante es más un ejemplo de que el país está aquí siempre para crecer. Con imágenes de Luis Arturo García, Alejandra Velázquez Marañón. Sin duda, Grupo Pecuario San Antonio está comprometido con el desarrollo integral de todos sus trabajadores y bueno, ellos se han dado cuenta que si todos jalan juntos, pues le va mejor a la empresa, a la sociedad y bueno, por eso lo están haciendo y están trabajando en conjunto y yo vi a los empleados, a todos los que estaban ahí, al personal, que de verdad se notaba cómo se integraban también porque era un momento de convivencia al mismo tiempo que era de aprendizaje y bueno, todos se llevaron muchos conocimientos que ahora están emocionados por ponerlos en práctica en sus áreas de trabajo. ¡Gracias!